Hola muy buenas chavales, aquí el Churches Hemos desenterrado coches de lujo Pero que cojones es este coche Motos de lujo Ostia Pero en el video de hoy vamos a buscar vehículos Que estén hundidos Debajo del mar Me han comentado de que hay muchos vehículos por ahí abajo Así que hoy vamos a ir a buscarlos Pues bueno, estamos contentos Franklin que hoy la pala realmente No la usaremos, pero tenemos Si, un outfit un poco Un poco especial, pues bueno Hoy Trevor me ha llamado porque tiene Una ofertita por aquí, mira todo el dinero Mira todo el dinero, me va a dar mucho dinero Si encontramos vehículos En el mar, veremos a ver que hay Vehículos ahí porque no tengo ni idea Y pediros un pedazo de like ahora mismo Si queréis que os llegue Un coche a la puerta de vuestra casa Desenterrado, recién pillado Del mar de al lado de mi casa Os llegará, deja tu like Hoy tengo una misión para ti, sería salvar coches Que están en los mares de los santos Buena suerte Ah, y ya, y ya Trevor, que tengo una pala, eh Que tengo una pala Ay, Dios Vale, a ver Me he puesto un outfit, la verdad Bastante lamentable Para lo que estamos acostumbrados En Tito Franklin Pero bueno Según Trevor Tenemos aquí El material de trabajo Oh, mamá Vale, tenemos aquí un cargobob Y por allí también veo un submarino Pero claro, aquí está el mar De Alamosí Que es donde vamos a empezar A trabajar A ver, yo creo que este aparato Hoy no nos servirá Sino que tendríamos que ir Primero con el submarino A ver qué encontramos Eh, señor Usted no se no habrá pescado Alguna vez Un coche, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, yo creo que No, aquí no Aquí no hay coches, amigo ¿Qué va? Pero señor Pero eres tonto ¿Qué te pasa? Que yo solo vengo a buscar coches Si nos ponemos a contar Todos los coches Que han acabado En el mar En GTA V Desde que salió el juego Seguramente haya Muchísimos coches Así que bueno Vamos a buscar En Alamosí Eh, a ver, a ver No me puedo poner en primera persona En este submarino, tío Espérate, espérate Que yo este submarino No, no, no sé llevarlo A ver Bajando, bajando Hostia, no se ve una mierda Según el creador del mod Ha metido muchos coches Debajo del agua Pero ahora tú Encuéntralos, ¿sabes? Y más con el submarino Este que, que madre mía Espero que sean Coches que merezcan la pena Coches que luego Podamos vender bien El submarino me mola La verdad Es bastante moder Ojo Ojo, 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 ojo Encontré un coche Encontré un coche ¿Qué coche es ese, tío? Vale, a ver Eh, primeramente Acabo de No, no, tío Esto es un coche de la posguerra, tío Esto es un coche de 1938 No me jodas Vamos a bajarnos Ahí está A ver, a ver Ojo Es un Citroën Hostia, es un Citroën Tiene matrícula europea Ojito con esto, eh Vale, chavales Pues nada Voy a intentar Que suba para arriba Hombre, porque Subir para abajo Difícil Y vamos a pillarlo Con el Cargobob Primer vehículo Vale, voy a ir a buscar El Cargobob Y vamos a cargar El primer coche Que hemos encontrado Ok, chavales Tenemos el Cargobob Así que vamos a ver Si podemos pillar A ver, yo creo que Si nos acercamos al mar A ver Así Yo creo que lo podemos Lo podemos pillar Sí, sí, sí Vale Let's go Vale, pues tenemos El Citroën A ver No sé qué Citroën es Sinceramente Pero vale, 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 vale Es la primera vez Que... Uy, 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 uy Vale, Trevor Tenemos el primer coche, eh Me gusta porque Literalmente estamos Al lado de la casa Espérate, ¿dónde está la casa de Trevor? Ah, coño, que Trevor está allí Espérate, un momento Que me he desviado un poco Perdóname Perdón, perdón, Trevor Perdón, perdón, perdón Vale Tenemos... Let's go Tenemos ya Ay, 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 ay Vale, a ver El Cargobot quizá Vale, sirve, 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 sirve Madre mía Vale, Trevor Pues aquí tienes ¿Qué está pasando? Ahí está Que Trevor Es real De los dos Que Trevor Es real ¿Qué estás haciendo? Maldito loco Vale, chicos Aquí no habéis visto nada, ¿vale? Aquí no habéis visto nada Pues vale Tenemos aquí Este coche Rescatado De debajo del agua Literalmente era Un Citroën Así que bueno Vale Esto con una pequeña Reparación, chicos Se consigue Tío, el otro Trevor Está loco ¿Qué le pasa? Aquí tenemos El coche nuevo Y ojito, ¿eh? Tampoco está tan mal A ver Quitando De que me ha salido Un segundo Trevor Que está tirando granada Yo me quedo con el que me da dinero Sinceramente Este cochecito Yo creo que puede estar Bastante bien Y Trevor Yo que tú Nos iríamos Porque es que este Trevor Está loco, tío Pero Pues, chicos Primer coche Que hemos pillado Debajo del agua Y, chicos Primer coche Salvado De debajo del agua La verdad Bastante guay Voy a dejar El mar de Alamosí Y me voy a ir ahora Al lago De detrás de la casa De Franklin E iré a ver A ver en medio del mar Qué coche nos encontramos Vale, 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 vale Tenemos un coche De 1940 Pero, bueno No está tan mal Ok Vamos a ver En el lago De debajo Madre mía Este coche Este coche Como que ni tira, ¿no? Vale, a ver Es un coche real Pero claro A mí me han prometido Que había coches de lujo Y por eso me he venido A este lago Este lago está en una zona Muy exclusiva De Los Santos Donde hay gente Donde hay gente Muy rica Gente con casoplones Así que vamos a ver Qué nos encontramos Debajo de este agua Para esta ocasión Como no ha salido muy bien El tema Del cargo pop En el agua Que madre mía Que por poco me muero Voy a activar La pistola a cuerda Y vamos a ver Si podemos sacarlo De debajo del agua bien Ok Vámonos Vamos Franklin Vamos a encontrar algo A ver Franklin Yo creo que deberías De haber pillado Un tanque de oxígeno No te veo muy Vale, sí Respira hijo mío Respira Vale, según el modder Aquí hay un coche Que me va a impresionar Pues bueno Vamos a ver Aquí nada más que veo Rocas Amigos Rocas Bueno, la verdad Es que debajo de este agua Se... No, bueno No se respira En verdad Nos estamos ahogando Franklin Coño Nos estamos... ¡Oh! ¡What! ¡De! ¡Hostia! No, no, no puede ser ¿Eso es un Tesla Roster? Eso... Espérate, espérate, espérate Vale, vale Franklin Un momento, eh Un momento Franklin Vale, tenemos La pistola a cuerda La voy a enganchar ahí Y la otra La engancho aquí Y deberías de subir ¡Olé, chaval! ¡Ha funcionado! Vale, ha funcionado Bueno, ha funcionado entre comillas ¿No? A ver Vale, vamos a hacer un segundo intento Voy a poner el coche enganchado Al Cargobob Y con el Cargobob Subir para arriba A ver Yo creo... No sé si servirá esto, ¿vale? Creo que el Cargobob va a pasar a mejor vida Cargobob Cargobob Vale ¿Ok? ¡Ok! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ha funcionado! ¡Qué joder! Vale, 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 vale Lo tenemos Lo tenemos, chavales Tenemos el pedazo de Tesla Roaster Vale Este Tesla Roaster Sí que merece la pena Llevarlo a los Santos Custom, ¿eh? ¡Dios! Mira tú Paseándonos con un Tesla Y el Cargobob, tío Vale, pues estaba literalmente En el mar de al lado De la casa de Franklin Es que yo sabía Que ahí había dinero, amigos Vale, vale Ahora tenemos que aterrizar Sin daños, ¿ok? Bueno, sin daños Me dan igual los daños Al menos el Cargobob... ¡Hostia, hostia, hostia! ¿El Tesla dónde está? ¡Ay, Dios! El Tesla está viviendo Como si... ¡Ay, Dios! Se está perdiendo partes Del Tesla, ¿eh? ¡Dios mío, tío! ¡Qué locura! Vale, tened en cuenta Que lo hemos sacado De debajo del agua, ¿eh? ¿Quién cojones Ha tirado un Tesla al agua? Yahoo, respuestas Vale, vale Lo aterrizamos bien, ¿eh? Lo aterrizamos perfecto ¡Vámonos! ¡Qué guapo, chaval! Pues let's go Tenemos el pedazo de Tesla A ver, quiero verlo de cerca, ¿eh? ¡Oh, Dios! He perdido una puerta por el camino, ¿eh? Vale, he perdido una puerta Por el camino Pero, ojito ¿Cómo se ve el maldito Tesla? Mira el volante Mira la pantalla Buah, esto es un Tesla Roaster ¿No, tío? O sea, corregidme si me equivoco Pero tiene una pinta amazing A ver, no puedo subirme No, no puedo subirme, tío Está en la mierda Pues nada Jonathan Repáramelo, crack Reparadísimo Ojito a todo Bueno, no tiene mucha... Mucho, mucho... A ver, no tiene mucha personalización Pero bueno Es un Tesla Roaster Y tiene que ser full eléctrico ¡Hostia, me la he reparado! Vale, lo hemos encontrado En el mismísimo Marda Al lado de la casa de Franklin Y vamos a ver esto ¡Hostia! Se supone que el Tesla Roaster Tiene una aceleración de la hostia A ver ¡Dios! ¿Cómo corre esto? ¡Dios! Vaya Tesla, ¿no? ¡Me caulo! Hostia, vale Por esto Trevor creo que nos va a dar Bastante, bastante money Nah, chavales Este coche es Dios Encima ni se escucha el motor, tío Es full eléctrico ¡Qué guapo! Bueno, sé que el primer coche No me has dado nada, Trevor Pero... Vale, sí, ok ¿Vamos a tomar algo? No, amigo Te estoy trabajando para ti, amigo ¿Acabas de arrestar al otro Trevor? Madre mía, tío Aquí hay un universo de Trevors Que no me esperaba, la verdad Ok, lo dejo por aquí, ¿no? Te encargas tú, ¿no? Entonces... Vale, el Ron este se va a encargar De los coches Ok, pues te dejo El Tesla Roaster por aquí Voy a cobrar 300.000 dólares Que nos han dado Por el Tesla Roaster Pues, ole A ver, yo sé que el anterior El Citroën Me han dado 0 dólares Me lo he llevado a otro lugar Pero el con el Tesla Ojito, mira cómo brilla esto Tú, vaya brillo que tiene el coche Me cago en la hostia Vale, ok Me han dado otra localización De otro vehículo Debajo del agua Eh, a ver Se supone que está En esta isla Estamos en la isla esta Donde, bueno No vive nadie Hay una casa aquí Abandonada Así que, bueno Me han dejado también Bueno, el Cargobob Tengo aquí también El submarino Y se supone que por estas aguas Hay otro vehículo Que nos impresionará Pues vamos a ver Si me impresiona, amigo Venga, vamos Este submarino Os lo juro que me parece una verga Me gusta una mierda, tío A ver, ¿te quieres meter debajo del agua? Joder, ¿no eres un submarino? Vale, bien, perfecto Ok, chicos Pues estamos Adentrándonos Buah, qué bonita Qué bonita el agua Por... Eh, ¿eso es un coche? Tú, 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 tú ¿Eso es un coche? Brother, no me jodas Que yo se supone Que iba a encontrar coches de lujo A ver, he encontrado un Tesla Pero es que ya me he encontrado Un Citroën del año 1930 ¿Y esto qué mierda de coche es? Porque está tan pegado al suelo Este coche ¿Qué cojones le pasa a este coche, tío? Pero es rarísimo, ¿no? Es un biplaza Vale, ok, chicos Pues bueno Vamos a encargarnos Cargobop Tenemos misión Vale, ok Vamos a subir para arriba Ahí está Bueno, a ver Eso era un coche muy raro Quiero verlo de cerca, eh Vale, ok Lo he enganchado con la cuerda Esperemos que llegue, ¿vale? O sea, porque el cargobop estaba bastante lejos Vale, he conectado una cuerda Al vehículo este raro Que no sé Qué vehículo es, la verdad Así que bueno, vamos a ver Ojo, espérate un momento A ver si nos choca con el submarino Vale, cargobop Vamos para arriba Vamos para arriba Hostia, una cuerda bastante larga, eh Sinceramente A ver Tú No aparece el coche O sea, ahí está Hostia, ¿lo veis ahí abajo? Vale, 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 vale Ok, 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 ok Este coche yo creo que no me van a dar mucho por este coche, eh Creo que por este coche no me van a dar mucho Espérate Voy a intentar aparcarlo Madre mía, tío Está dando mucha vuelta, tío Parece esto un péndulo Vale, vale Tranquilo, eh Creo que acabo de aparcarlo en la isla, tío Lo que pasa es que, claro En la isla ¿Cómo cojones me voy a ir de la isla? Si la cuerda Vale, vale, vale Está aquí, eh Ojo, eh Hostia, la cuerda Sí que era larga la cuerda, eh A ver, le hemos quitado las cuerdas Y tenemos este coche Que la verdad Color un poco caca ¿Esto qué es, tío? ¿Qué marca es esta? Hostia, pues no conozco No conozco este coche ¿Pero qué coche es este? Vale, a ver A priori, pues bueno Está un poco roto Se puede ¿Cómo que me puedo montar? Hostia, me puedo montar, eh Ojo que me puedo Hostia, pues Ni tan mal, eh A ver Hostia, pues ha sobrevivido a Hostia, este no hace falta repararlo Vale, le voy a poner Unos cristales nuevos Pero ya Pues vale, chicos Eh, la cosa es que No se me recuerda como a un Eh, se mueve solo A ver, chavales A ver, voy a probar ¿Qué cojones? ¿What? ¿Y este coche? ¿Qué me estás contando? ¿Chavales? ¿Qué le pasa al coche? ¡El coche tiene verda! Ya me decía Ya decía yo Que con esos faros, tío Era un poco raro, eh La verdad Ay, Dios Que anda por el agua Anda por debajo del agua ¿Pero qué es esto? No, este Bueno, a ver Anda por el agua Entre comillas, eh Hostia, qué coche más raro Me encuentro aquí Joder Chavales Me estoy quedando Impresionado Con este vehículo Es un coche Ay, Dios Encienda las luces Pero tú Que parezco aquí Un plankton Brothers Esto va por debajo del agua Como si nada ¿Pero qué cojones? ¿Qué coches existe? Vale, chavales Literalmente A ver, me ha impresionado Y esto es un coche Que puede valer mucha pasta, eh Quitando todo O sea, este coche Que mira Que podemos ir por debajo Del mar Debajo del mar Debajo del mar ¿Qué cojones? ¿Qué locura de coche? Encima funciona, tío Ni se ha atropeado Ni nada Pues bueno, Trevor Te llevo un Hi Hack Un coche Hi Hack Parece japonés La verdad Así que bueno Lo voy a traer aquí Bueno, ya vemos que Trevor Pues bueno, sigue durmiendo A ver cuánto me dan por este coche ¿Vale? Lo voy a poner aquí Para ver cuánto me cobra 500.000 dólares Por este coche de mierda Ok, chavales Pues tenemos El Tesla Este coche de mierda Y un coche que tenemos En casa de Franklin Que sinceramente No lo he traído aquí Ni para que me paguen Bueno, en verdad Voy a ir a la casa de Franklin Y voy a ponérselo allí a Trevor A ver cuánto me da por este coche A ver, es un coche muy antiguo A lo mejor me puede dar Algo de dinero No lo sé O sea, parece un poco Es un poco raro A ver, voy a ponerlo aquí En el aparcamiento Aquí justo creo que lo detecta Y vamos a ver cuánto me da Por el primer coche Que hemos capturado 15.000 dólares Ah, bueno A ver 15.000 dólares Bienvenidos sean, crack Vale, chicos Creo que me hace falta algo Me hace falta Otro coche de lujo Vamos a ver Si encontramos Algún sitio O el campo de golf En el campo de golf Yo creo que puede haber Coches guapos Ok Ya he llegado al campo de golf Veremos a ver En qué laguito A ver Si tiene que ser un lago Tiene que ser este A ver Tiene aquí hasta un puente Ah, no, vale Que no se puede cruzar el puente No me había fijado nunca en esto Creo que aquí abajo Tiene que haber algún coche Vámonos Ok Uy, esto no es muy No es muy Pero qué cojones Pero por qué hay Porque hay un coche aquí Qué cojones Vale El tío del mod La verdad Se le ha ido un poco la cabeza Me ha puesto Un cochazo aquí En el campo de golf Hostia Lo bueno de los coches Debajo del agua Es que no es tan viejo ¿Sabes? Sino que se han mantenido ahí Con agua O sea, como que no han recibido Ningún golpe Simplemente se cayeron al agua Y aquí están Vale Pues Loco ¿Qué coche es este? Espérate Que este es un coche de lujo Un maldito Maserati ¿Pero qué me estás contando? Vale, chavales Pues ya tenemos Trabajito A ver Esto al ser tan poco profundo Creo que desde aquí Puedo acertar Con la cuerdita Ahí está Vamos a ver Cargobob, eh Este nos lo llevamos los santos cuchos Pero de una Es un maldito Maserati, eh Vámonos Vámonos Maserati salvado Debajo del agua Mayday, mayday El Maserati está dando vueltas Mayday, mayday El Maserati está dando vueltas He aterrizado, chavales Creo Creo que está por aquí A ver la cuerda Vale, simplemente hay que seguir la cuerda Tampoco es tan difícil Hola Oh No, mierda He perdido una puerta, eh ¡Qué locura de coche! Esto vale bastante, eh Vale, esto tiene que ser un Maserati De los nuevos, tú Por este me van a tener que dar bastante, eh Yo quiero 600.000 pavos Por este o más Bomb, 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 bomba Bomba Hostia Qué pedazo de coche Vale, chavales O sea Este coche Hello Vale, no le podemos modificar Básicamente nada Pero sí que el color No me gusta este Y yo si tuviera un Maserati Sinceramente Lo pondría así como Con un coche oscuro Pero no tan oscuro Negro, ¿sabes? Sino un coche Un rollo oscuro azulado Tío Un azul así ¿Vale? Azul medianoche Me flipa, chavales O sea Me super flipa Vale Tenemos el Maserati O sea Encontrarme un maldito Maserati Debajo del agua Locura, amigos Mirad esto A ver que Gran Turismo Bueno, ya está Gran Turismo MC A tomar por culo Mira esto Mira esto Madre mía Coche de papá rico, eh Bueno Pues te traigo El cochecito Que yo creo que es el que va a costar más ¿Vale? O sea Por el Tesla me dieron 300.000 Por este me han dado 500.000 Por este 15.000 Pero bueno Este Maserati yo creo que me puede dar bastante 650.000 Ok Hemos sumado hoy Un millón 534.000 dólares Encontrando vehículos debajo del mar Pero claro Creo que me queda uno Según el model Veremos a ver Vale Y según me dice Que nos vamos a reír Ok Vale, chicos No sé dónde me ha mandado La última localización Creo que estoy Vale Alejado Pero estoy en medio del mar Cerca de la playa Ok He llegado aquí con el Y creo que lo que veo allí Es una furgoneta de algo A ver Vamos a ver Encendemos Creo que Mira Aviso Te aproximas al límite de profundidad O sea Literalmente El submarino aquí Me ha empezado a fallar ¿Sabes? Por eso Tengo que ir a ver El coche O la furgoneta Que es porque está Muy profunda Tío Míralo Está allí Está allí Ya tiene que ser Algo Pero vamos Lo he visto rollo furgoneta No sabe nada Nada de lujo Es este coche Que parece que ¿Por qué tiene un...? ¿Qué cojones es este coche? No me lo creo Tío O sea ¿Es un camión de los helados? No me lo puedo creer Tío Pero por esto ¿Qué me van a dar? Chavales Voy a sacar este coche Porque tiene Esto ¿Qué cojones es? Tío ¿Por qué me lo encuentro Debajo del agua? Pues chicos El último coche Que hemos encontrado Debajo del agua Ni más ni menos Que el camión De los helados De GTA V Eh No sé Es un vehículo modificado Un vehículo Nuevo Pero Me parece La hostia Vale Ya lo tenemos aquí Reparado Y a ver ¿Puedo ir con él por ahí? Ah mira Pues sí A ver Ok La verdad es que hoy Hemos capturado muchos Muchos coches Muchos coches ¡Dios! ¿Pero esto qué es? Hostia se me ha ido la perola Se me ha ido la perola ¿Qué cojones? Pero chicos La verdad es que el día de hoy Ha merecido bastante la pena Hemos encontrado dos coches de lujo Un coche la verdad Bastante antiguo Y un coche que es el más raro Que me he encontrado nunca Y me lo he tenido que encontrar Debajo del agua Como no Pues bueno Trevor Ya te has despertado de la siesta ¿no? Ya te he despertado Vale pues chicos Hemos recaudado hoy 1.534.000 dólares Pillando coches De debajo del mar La verdad es que El Tesla Roadster Y este Maserati Me parecen la hostia Pero me quedo con el Tesla Roadster Decidme por los comentarios Con qué coches quedáis de todos Voy a darme una vuelta Con el Tesla Y ya sabéis chavales Un pedazo de like Suscribíos Para más de esta serie Porque hay muchos coches ocultos Debajo del agua amigos Un saludo Yo 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 Yo